Big Mat Susabi, la tienda profesional de la construcción. En nuestras instalaciones podrás encontrar todo tipo de materiales de construcción, azulejos, pavimentos, ferretería, fontanería, bricolaje. Llevamos más de 30 años dando servicio a toda la comarca de la Vega Baja. Financiamos el 100% en 12 meses sin intereses. Contamos con los últimos modelos en muebles de baño, griferías y sanitarios. Estamos en Carretera Orihuela-Redobán, kilómetro 2,2.